Bien, pues sí estamos llegando a la meta que nos pusieron en enero y en febrero, pero tenemos un rezago bien importante, que eso es lo que queremos hacer el llamado a los contribuyentes, de que se acerquen a ponerse en orden con sus colegas. ¿Seguirán en horario extendido? Por lo pronto esta semana sí, es lo que nos ha dicho el tesorero, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, con un 5% en el mes de marzo. ¿Los derechos sobre el seguro a la vida? Seguimos otorgando a la póliza del seguro, ahora es hasta por $150.